nos quedan tenéis por ahí un hechicero perdón y lo que queráis a partir de ahí queremos que que Kenia que Kenia que? que Kenia que? que Kenia identifique el arma de mundo ah vale vale Kenia le da que te para no te he escuchado Samuel dime que que decía no que pregunto si hago lo de reconocer la magia de la espalda de Moon si Moon quiere si si por favor vale que tengo que hacer master no encontráis un un bar tranquilo en el que hay una mesa libre y Moon da que saca la espada pedís una cerveza la deja encima de la mesa y tú haces eso me mola lo de la cerveza hay que meterlo más en el si si o sea toda actividad de gente normal que queréis hacer también da mucho sabor y es muy guay y me lo decís también vale mientras vosotros estáis ahí compartiendo una cerveza y hablando de trabajo porque no habláis de otra cosa porque sentís Kenia hace su ritual te recuerdo Kenia que identificar es un hechizo de nivel 1 y que puedes lanzarlo al instante como todos estos hechizos de nivel 1 pero como también en el hechizo pone ritual puedes dedicar 10 minutos para hacerlo más despacio y no gastas y no gastas poder vale mecanica que es la que te informo Kenia dibuja unos con el dedo unos símbolos en la mesa alrededor de la espada se concentra y a los 10 minutos termina y no ha funcionado ¿cómo? ha funcionado ¿vale? está claro que la espada es mágica está claro que el hechizo es poderoso pero no es nada que hayas conocido que conozcas que te suene que de lo que hayas leído nada nada no entiendes esta energía mágica Kenia no entiendes de qué va haz una tirada haz una tirada de inteligencia 19 toma bonito más 3 y percibes no conoces mucho a Mon ¿vale? pero con tus amplísimos conocimientos de magia has empezado a entender el aura de la gente la energía que tienen dentro como la magia moldea su vida y ellos moldean el mundo a través de la magia y como cada persona tiene una resonancia mágica concreta la resonancia de Moon está en el arma ¿tiene su resonancia en el arma? no lo mismo que percibes en Moon lo percibes en su espada de algún modo pero esto está por encima de tus capacidades ¿vamos el hechicero? ¿sí? sí, vamos ¿a un hechicero o a un alquimista? el hechicero local en el alquimista ya hemos estado es una elfa una alta elfa como Kenia mucho mayor se llama Leshae eso ya es difícil me siento súper cómoda es una sensación muy buena para mí no sé ¿el qué? esa mujer esa alta elfa me hace sentir muy bien es una mujer parece despistada parece que parece un poco distraída con el tema de la guerra pero es una es una mujer que entras en su local que es un salón inmenso en medio de una ciudad que sabéis que es cara y la tranquilidad inmediatamente o sea se inventa una calma absoluta en su local Brion se duerme casi la calma de la tranquilidad que viene y bueno os da la bienvenida bienvenidos bienvenidos por favor pasen y tomen asiento os ofrece un té delicioso a temperatura perfecta ¿qué puedo hacer por ustedes? pues verá colega aquí la exploradora esta tiene un arma que sabemos que es mágica pero no sabemos el alcance ni el tipo de magia que tiene la verdad es que yo he intentado averiguarlo pero no he alcanzado a saber exactamente qué es lo que es también es usted una practicante de las artes arcanas modestamente ha lanzado un hechizo de identificación entiendo claro sin resultado entonces claro no he tenido un resultado al menos no elegible para mí vaya y queríamos que usted pues con su sabiduría va a hacer la misma mierda supongo supongo que podría pero normalmente lo que hago es lanzar el hechizo de identificación si quieren un ritual más complejo que probablemente sí pueda explicarme qué es lo que este este arma hace costará un poco más de trabajo y tiempo y la satisfacción y dinero y panoja y panoja sí evidentemente mis servicios no son gratuitos todos tenemos que vivir claro en estos tiempos tan difíciles ay cuánta panoja estamos hablando ¿de qué cantidad estamos hablando? de por saber es que somos unos pobres aventureros es que mucho tiempo no tenemos justamente esta semana estoy gracias a unas ventas estupendas la semana pasada estoy haciendo un precio especial así que creo que por 40 piezas nobles podría realizar el ritual cojo mi espada me acerco a ella y le digo esta espada me la dieron los altos elfos mis padres adoptivos y me gustaría saber cuál es su poder es un arma muy hermosa niña esperad aquí un segundo tiene una mesa una mesa de trabajo un poco más al fondo se coloca en ella se sienta en una silla muy bonita enciende incienso prepara unas unas velas coge una tiza y pinta un círculo en la mesa unos símbolos ponen la espada en medio y veis veis algo parecido a lo que ha pasado cuando Kenia ha hecho el hechizo de identificación pero algo mucho más intenso veis incluso su pelo que parece flotar en el aire se echa hacia atrás cuando el arma empieza a brillar y sus ojos dejan de tener pupila y color se convierten en un halo blanco que simplemente está recibiendo la influencia arcana de este arma os quedáis 5 minutos observando como esta anciana hace su movida termina se apaga todo aquello con el dedo apaga las velas el incienso respirando coge la espada vuelve no hace nada es un arma excepcional te la da un momento que apunte por aquí el precio quizá quizá deberíamos hablar en privado en privado en privado ¿por qué? no, ¿por qué? bueno estamos juntos en esto y si hay alguna característica de la espada la debemos de conocer todos perdona perdona Kenia la espada es un regalo de mis padres y si ella considera que debemos hablar en privado no te preocupes que yo no tendré problema en compartir con vosotros todo lo que lo que lo que pueda pero para mí tengo que confiar muy fuerte de Moon en este momento yo tengo el díptero tras el pabellón auditivo desde los forestales yo si queréis hablar en privado quito la noreza me da igual pero me pica la curiosidad la elfa quiere hablar en privado si alguien quiere oponerse frontalmente que lo diga no, no, no que hablen por Dios el Corbin está ahí que se lo está pensando si os vais a quitar los cascos quitarlos y dejarlos en la mesa por favor lo más lejos posible ¿vale? insultalos a ver si se enteran yo creo que Carlos todavía está oyendo el cabrón pero bueno no pasa nada cuando terminéis hacer una señal yo hago así ¿vale? cuando terminéis hago así vale bajar el volumen yo creo que ahí alguien está escuchando sí, quitar el volumen quitar el volumen cabrones te lleva a una sala apartada te da la espada y te dice creo que deberías volver a casa niña y hablar con tus padres porque hay mucho que no que no te han contado ¿que no hay qué? se ha cortado que no te han contado esta espada te dijeron que nunca te separases de ella de alguna forma ¿no? sí me la me dijeron que me protegería que te protegería en cierto modo así es esta espada está ligada a ti no funcionaría para nadie más contiene es un hechizo complejísimo que tiene que ver con tu esencia con lo que eres y con y con lo que no eres es es un hechizo de contención de licantropía no puedo separarme de ella nunca entonces siempre la te voy a llevar conmigo Dios que cara de culpabilidad bicho no debes separarte yo no me estoy hablando pero la cara de culpabilidad la licantropía puede tener que ver con lobos con osos con muchas criaturas diferentes pero en general ya sabes que es la luna llena si te separas de este su influjo quedará en ti durante un tiempo aunque te separes de ella pero si pasas demasiado tiempo lejos de esta espada creo que me entiendo la luna llena tendrá efectos sobre mí así es ahora entiendo ahora entiendo lo que decías de que los altos serán tus padres adoptivos no naciste entre ellos ¿no? no claro yo soy humana yo no nací entre ellos pero aparecí allí por eso de ahí me puede venir siempre la la atracción por la luna y esa realmente tengo una relación especial con ella y nunca había entendido por qué siento que mis noticias sean estas bueno mis padres lo han hecho para protegerme y y te agradezco mucho la información tiene toda la cara de la mentira después ya chicos ya toda la cara verás a la mamá que se entere mamá los cascos mamá los cascos allá o sea veo un grito directamente lo bueno de colcarlo en la pared mira lo que tengo mira mira lo que tengo preparado ya le chae salen preparado ya salen de una sala Moon está enfundando su espada ¿qué te ha dicho? ¿qué te ha dicho? ¿qué te ha dicho? pues lo que me imaginaba que tiene un hechizo protector para mí y y que bueno la 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 hechizaron para que siempre me protegiese de una manera como que solo puede hacerlo conmigo por eso Kenia no podía ver una magia general está hechizada para protegerme a mí solamente ¿y por qué lo ha visto esta señora? para protegerte ¿cómo? claro pues porque ¿cómo ha podido ver ella la protección? le chae levanta la mano y dice creo que deberíais respetar la privacidad de vuestra amiga está tomando la decisión más responsable portando esta espada y no contándoos nada de ella esto es esto es le chae no soy yo si queréis respetarla me da igual realmente si respetáis a uno no te preocupes hablamos después puedo hacer algo más por vosotros tengo objetos yo quiero saber si tú haces algún tipo de tuneo de armas mágicas o algo encantar no es mi especialidad no pero tengo algunos objetos que quizás podrían interesar en función de vuestro presupuesto mágicos tengo una gran variedad estamos medio camino ya ahora me voy a un resumen ahora me voy a un resumen se acerca a un expositor que tiene una tapa de cristal con varios objetos debajo está cerrado con llave un expositor de madera muy bonito como los de los museos y de izquierda a derecha os dice esto es la moneda de extremos veis una moneda normal que tiene una etiqueta que pone una pieza una pieza real esta moneda puede hacer que que en un momento de emergencia vuestro éxito sea total o ninguno es mecánicamente es una moneda que una vez al día tienes cara o cruz una vez al día en vez de tirar un dado de 20 podéis tirarle y sacar un 1 o un 20 cara o cruz cuenta como 20 natural como éxito crítico o como pifia en cualquier tirada de 20 ¿y cómo se haría a nivel nuestro? a nivel tiras una moneda y si sale cara ha sacado un 20 y es un crítico y si sale cruz es un 1 y es un 1 una pifia sí, pero quiero decir hay una moneda aquí yo tiro una moneda tú tiras una moneda o tiras un dado de 6 y los pares el 1 al 3 vale esto y os señala dos anillos de acero que hay uno al lado del otro que pone 75 piezas nobles debajo son los anillos gemelos de certeza si llevas puesto uno siempre sabes dónde está el otro ¿y eso para qué sirve? no lo sé por ejemplo si alguien de alguno de vuestros uno de sus miembros de su grupo desapareciese podrían saber siempre dónde se encuentra o a lo mejor podrían meter el anillo en algo que quieran saber dónde está siempre o algo así o sea para eso tendríamos que comprar dos juegos no, son dos anillos 75 piezas nobles si llevas un anillo sabrás dónde está el otro anillo sí, pero ella se refiere a que somos cuatro bueno, tendríamos que comprar cuatro anillos para en caso de que y si se pierden los dos en el mismo juego solo tengo esto por lo menos se encuentran entre sí solo tengo esto es un objeto difícil de encontrar este cinturón hay un cinturón por ahí con la villa tiene forma como de olas este cinturón es imposible hundirlo en un líquido y cuesta solo una pieza real para evitar el ahogamiento va a flotar, ¿no? lo quiero todo yo quiero ese cinturón porque ahora pesa un montón y me puedo hundir en alguna circunstancia en alguna circunstancia y este pendiente de aquí este pendiente lo llevó un poderoso monje hace muchos años cuesta dos piezas reales y bueno no me gustan los monjes su ay, qué preciosidad ese lo quiero yo hace que la gente hace que su portador sea más rápido y que pueda pelear como un artista como un especialista en artes marciales y estas cosas oye, pues a mí me vendría bien y cuesta dos piezas reales lo de las armas no lo controlo doña sin armadura puño limpio claro el pendiente me pega a mí en plan brudley y para para su amiga hechicera tengo muchos pergaminos que quizá podría incorporar a su libro de conjuros a nivel práctico esta señora vende hechizos de hechicero nivel 1 a dos piezas reales y nivel 2 a cinco piezas reales oh, coño el que es magia fuerte es magia es magia que no cuenta para tu límite y que ya tienes para siempre pero y que además son aleatorios no, el que tú quieras o sea, tú tienes tú tienes las listas del nivel 1 y nivel 2 tú me dices quiero tal conjuro de nivel 1 y esa mujer lo tiene por dos piezas reales ah, pues de eso de eso sí que quería yo igual deberíamos invertir algo mamá a lo mejor un tema un tema estás la opción de gastarte cinco piezas reales en un en un hechizo que no vas a recordar mañana que claro con los que tienes pero pero que sabremos que podrá tirar en mitad de un combate y los demás lo sabremos pero no nos va a dejar decírselo porque cada vez nos va a dejar menos cosas yo no me acuerdo pero vosotros sí sí, pero yo no veo si te fijas mamá nosotros no te decimos qué hechizo yo le pregunto al máster pero había uno tenemos cinco piezas reales nos quedan si estáis algo por trabajo de seis de momento uff no porque no porque entonces no podemos prácticamente comprar comida yo voto yo voto por hacer lo que hicimos con Colvin donde lavamos pasta volvemos y le compraste esos cuatro y Colvin ahora mismo con lo que tenemos claro no, no paso, paso porque nos vamos a arruinar bueno vamos a comprar algo o no el pendiente o ¿cuánto cuesta el pendiente? el pendiente dos piezas reales y que exactamente qué habilidades podría que en la práctica que aparte de ser como Bruce Lee ahora mismo de entrada este pendiente lo que hace es joder espera ay Windows como te odio se llama disciplina de Aidan y lo primero así de entrada nada más ponértelo puedes gastar un punto de esfuerzo para que tu movimiento aumente en dos casillas durante diez minutos durante diez minutos me parece una inversión muy grande para eso ¿no? a mí tampoco me interesa me parece una gran herramienta cuando tengamos cuando tengamos dinero claramente ahora no hay que mirar mucho más lo que apaño con mis doce metros a mar de mí lo de los anillos ¿lo contempláis? lo de los anillos tampoco nos hace falta ahora mismo tampoco veo yo a mí me he quedado por el tema de ¿por qué llevamos al niño todavía? ¿por qué en la historia está el niño y por qué el máster no ha dejado que el niño muera en ningún momento? bueno pero eso no está pasando ahora en el puesto de chicería voy a dejar esto muy claro no he hecho nada activamente por salvar la vida del niño salvo manejarle de forma conservadora como él lucharía no le he puesto escudo de dramático no le estoy llevando no está protegido por la trama nos ha ayudado siempre no lo vamos a abandonar ahora no digo que sea bueno ni que sea malo pero no está protegido por mi idea de la campaña a ver el cerillito ya está fuera de campaña esto ya su objetivo inicial fuera con fuera ya no es bueno la pregunta es ¿a quién nos importa tanto como ponerle un anillo de esos? alguien es muy relevante la pregunta ¿nos vamos a separar? hasta que no tengamos la pasta de momento él forma parte de la pasta hasta que no recojamos el dinero y le demos su parte no podemos separarnos y además en vista de lo que nos dijo Marlon conviene alejarlo lo más posible para que no caiga la posibilidad de que lo encuentre ¿cuánto cuesta el anillo? no pero nosotros ya ganamos su libertad al hacerle a Marlon la misión en teoría pero él dijo que mataba existe una rencilla personal entre Marlon y Senda claro él nos ha dado su libertad para no quedárselo en el momento en que Senda os hablo de Marlon es verdad claro ¿por qué estáis centrando los anillos con Senda? yo no le voy a poner el anillo a Senda Senda lo cuido yo que va conmigo ¿cuánto cuestan los anillos Máster? 75 pies nobles para el tema de separarnos sí podría ser interesante pero cuando va alguien de expedición o alguien va a algún sitio separamos en Doguru pero sí a ver otros usos que podría tener son si queréis saber dónde va un carromato tiráis un anillo dentro o si queréis saber dónde va alguien le metéis el anillo en el bolsillo en plan de estrangis no os estoy animando a comprarlo de nuevo estoy planteando ideas sí, sí planteando ideas de qué se pueden usar no sé yo no lo veo realmente la moneda la moneda de extremos el cinturón que no se hunde el pendiente y habéis dejado pociones que os interesaban en el alquimista yo le veo más utilidad a la moneda que a una cita pero si no yo creo ya está bueno por mí ya está hemos llegado hasta aquí sin eso yo creo que cuando tengamos más necesidades no irán surgiendo ¿no? vale bueno pues ya ya veremos ¿queréis pasarlo otra vez por algún sí yo quiero comprar pociones anti-envenenamiento yo salgo de la tienda yo salgo de la tienda con el grupo y tiro lo que haga falta para enterarme de ¿de qué? de enterarme qué pasa con Moon porque es tan enigmática porque se supone que somos compañeros de viaje y no me entero de la mitad de las cosas de ella no sé qué hace falta habla con ella no me cargues a mí con la responsabilidad yo puedo si lo que tú hables con ella dispara alguna de tus habilidades o la enfrenta con ella yo lo arbitro pero de momento esto es una conversación que tienes que tener tú con Moon que tiene que tener Colby con Moon Moon dime Colby pero a ver antes antes de meternos en harina aquí todo el mundo tenemos cositas calladas esto lo tiene que decir Kenia si no no lo acepto no vayamos ahora a decir que somos muy coleguitas muy compis que lo sabemos todos unos de otros porque eso no es verdad ¿vale? ¿qué ocurre? que lo de Moon ha cantado más porque ha intervenido la hechicera dos veces además pero no somos un grupo dos veces ¿por qué? ¿a que te refieres a dos veces? con lo de antes del ¿cómo se llamaba? el de el forestal el forestal el muerto sí bueno ya te he explicado que conozco que conozco los forestales porque he convivido con ellos y no son santos de mi devoción simplemente salir de allí porque no me encontraba cómoda viviendo con ellos tiene una filosofía de vida y una esto que no ida conmigo y ahora no te lo quieres ni encontrar quiere salir huyendo sí porque no son no son personas que me interese encontrar simplemente no a ver yo tengo mi prevención común desde el principio vale pero sin embargo no tiene buena del juicio Colvin haz una tirada de sabiduría vale menos uno me cago no puede ser que me saco un vente ahora ya me tocaba yo no me niego lo reclamo lo presento un recurso vente menos uno menos uno menos uno no no quiero reclamar no vale yo la tenia no lo he tocado lo enfoco si quieres 18 pero porque sacáis esos puntos contra nosotros he sacado pifia tras pifia atacando a la gente 18 es verdad que estoy tirando carisma carisma tengo competencia 20 20 20 20 y el 29 de verdad va a faltar ojalodo Colvin Moon no está mintiendo y te da la sensación de que no está mintiendo y no eres un tipo muy perspicaz pero a veces conoces a la gente y Moon no está mintiendo obviamente está omitiendo información pero no está diciendo nada que sea mentira que no está diciendo nada que sea mentira que sea mentira no no yo en ningún momento he sospechado que mienta pero que Samuel se te corta un montón espérate estoy en lo cierto Moon o no si 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 estás en lo cierto vale jamás haría 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 nada en contra del grupo vale eso es lo que quería saber la información que omites no la no la omites con intenciones de beneficiarme individualmente ni perjudicar a nadie vale bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia sabes lo que te voy a decir verdad Moon sabes lo que te voy a decir a partir de este momento verdad vale si ya nos vamos conociendo Colvin no pero yo a mí se me ha picado la curiosidad un tema lo de la espada me ha picado la curiosidad porque la muchacha ha dicho que tú estás asumiendo una responsabilidad como era era mejor que nosotros no nos estás protegiendo de algo con nosotros si realmente mi espada me protege contra un tipo de magia y de algún modo a vosotros también al protegerme a mí y yo estar con vosotros sabes por qué esta hechicera lo ha conseguido saber pero no yo cuando la he visto y he visto que era un alto elfo me ha recordado a mi familia adoptiva y que son los que me dieron la espada y el sentido que seguramente me podría ayudar no conozco la magia que la pregunta no lo he entendido la pregunta es por qué no lo podemos saber nosotros porque a lo mejor os pondría en riesgo saber el tipo de magia del cual os está defendiendo vale 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 pero yo os puedo asegurar que os protege a vosotros a la vez que a mí vale 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 me conformo vale yo me conformo Brion yo miro a Brion con cara de no por curiosidad por eso por curiosidad la hechicera no puede intuir bueno da igual da igual da lo mismo la hechicera no no la hechicera ya ha intuido la hechicera hay un punto en el que yo no alcanzo a ver más allá si pero el hecho de haber inspeccionado el arma y no haber tenido resultado más lo que acaba de decir Moon igual le puede dar una orientación sobre qué tipo de magia realmente el problema es el problema el problema de a ver Kenia no ha sido no tiene nivel no es una hechicera de suficiente nivel Kenia es una hechicera de nivel 2 y ha lanzado un hechizo normal de identificar Lechae eres una hechicera de nivel 10 y ha hecho un ritual posiblemente propio que no existe en los libros de magia vale vale y ha visto ha visto ha olvidado más de magia de lo que Kenia sabe por eso ha costado 50 por eso la diferencia y mira que yo he investigado bien porque la exploradora la espada no tiene nada específicamente diseñado para que un hechicero no sepa lo que es sino que es un hechizo tan específico tan complejo que es solo un hechicero muy capaz es capaz de identificarlo no digamos ya de hacer el hechizo y encantar la espada vale se habla poco de lo bien que bueno así en resumen te dejo vivir ¿qué? gracias Colvin nada conozco tus límites con respecto a todas las circunstancias en las que puedes y no voy a hacer nada y luego quiere el máster que hablemos ¿que qué? ¿que luego quiere el máster que hablemos que hablemos mientras vamos caminando si nos faltan un poco para que no aguchillantes nosotros vale ¿alguien quiere comprar algo más? si yo quiero comprar dos pociones de antienvenenamiento vale dos pociones dos antídotos os van a costar en la tienda general porque no están ni en ni en el alquimista dos botes de antídoto una pieza real los dos bueno pues venga vamos a comprar no 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 déjate déjate no no ¿qué dices? no tú no tienes hechizos que curan el envenenamiento ¿que curan los envenenamientos? protección contra el veneno se llama después dices tú que Kenia no va a usar todo lo que no se acuerda de los hechizos es que Kenia tiene siete y tú tienes todo eso tienes como treinta si es verdad bueno pues vale no necesitamos que yo yo tengo siete dice tres seis nueve diez once tengo doce mameluco más cosas que podríais más cosas que podríais querer comprar para ir acabando veneno una pieza real yo 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 ¿qué? hay algunas hay flechas chungas flechas chungas si viene así en el pergamino en esas que van enfoñadas de las que van enfoñadas podréis ir a preguntarle a Disanz vamos a un delenano vale vamos a un delenano Disanz ofentra otra vez oh que tal que desean te comento te comento yo soy druida vale yo conecto con la naturaleza yo en una vida anterior vi unas flechas que eran así como puntita ¿no? ¿vale? una flecha unas flechas que tenían puntas sí entonces un momentito las flechas tenían como unas como un resorte aquí que al entrar activaba el resorte y entonces se abría así y salían y eran muy chungas porque una vez dentro se abrían y hacían un montón de popa ¿tú tienes algo de eso? el enano no le da el enano está estupefasto tengo flechas de plata de plata está bien pero no se abre y tengo y tengo un garfio con cuerda para escalar puedes tirar se parece o sea ¿eh? quiero decir sí sí pues es una flecha que al entrar seguramente es un garfio escúchame por si quiere patentarlo o algo vale vale ¿tienes flechas ponzoñosas? ¿tienes flechas ponzoñosas? tenemos veneno tenemos veneno para echarle al alma ¿no habéis comprado veneno? ¿tenemos veneno? para echarle al alma ¿hemos comprado veneno? no no pero yo tengo flechas y podemos usar el veneno para las flechas tengo algunas flechas interesantes ¿ah sí? eso me interesa a mí ¿estamos hablando de flechas mágicas o de flechas ingeniosas? ¿tienes flechas qué? ingeniosas vamos a empezar por las ingeniosas y virotes y virotes y virotes ingeniosos Barking llama en la forja y aparece por allí alguien de una aparece un gnomo no habéis visto un gnomo nunca ninguno no es una raza común en este universo en el que jugamos nosotros son casi casi series de leyenda pero este llega con un delantal de cuero lleno de manchas de diferentes colores como si se limpiase tintes amarillos verdes rojos en diferentes momentos ¿no? y llega se sube a un banquito hola ¿qué tal? saluda y Dissanz le dice Berking estos amigos están potencialmente interesados en esas flechas en las que estamos trabajando tengo algunas algunas muy muy interesantes ¿saben lo que es la pólvora? no 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 esto les va a encantar se vuelve para adentro y vuelve con es bueno que es vuelvo de talco pero vuelve con una flecha que detrás detrás de la punta tiene un un pequeño depósito triangular uno a cada lado de la de la madera con un pequeño resorte con un trozo de yesca puesto longitudinalmente no siempre funciona pero estas flechas a veces explotan al golpear pero como funcionen como que explotan al golpear no sabéis lo que es una explosión no sabéis lo que es una explosión si 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 pero no he visto nunca yo he tirado muchas flechas y entonces no me hago la idea de como puede ser algo que explotear y como brujería brujería es como es como un hechizo superpotente tenemos un porcentaje de ¿sabes en qué porcentaje fallan? no hemos tenido no sé lo que es un porcentaje no no sale por porcentaje todavía no existe la matemática todavía aunque no todavía no tenemos no tenemos suficiente producción para probarlas con suficiente frecuencia como para saber en qué porcentajes realmente funcionan pero yo diría que al menos una de cada dos veces en la mitad ¿no? ¿y cómo qué coste tienen las flechitas? ¿cómo las llamáis? ¿cómo las llamáis vosotros las flechas? espera un momento las llamamos qué cabrón doble doble huoper a caballo una doble 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 huoper a caballo lo estoy viendo cojo mi arco y cargo una doble huoper doble huoper a caballo doble huoper a caballo ¿y cómo? ¿qué precio tiene la doble huoper a caballo? esto depende no es una cosa que simplemente vendamos es una cosa que nos interesa que la gente salga ahí fuera las pruebe vuelva con los resultados ¿vale? ¿y qué hago un unboxing? entonces yo tengo ahora mismo tres de estas flechas ¿cuántas? tres 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 se las doy ustedes me dejan una pieza real en depósito y si algún día vuelven y me cuentan qué tal ha funcionado le devolvemos la mitad y que vamos ya te pregunto a ti ¿cómo sería efecto de daño el efecto si explotara? no lo sé ni tú me lo vas a decir pues debería de decirme si tengo tres y va a funcionar una si te he dicho que igual no funciona no, una va a funcionar como no funciona esto es tecnología experimental no, no, no digo, bueno una no va a funcionar una tiene un 50% de funciones cada una cada una cada una de ellas tiene un cierto porcentaje de posibilidades puede puede no funcionar ninguna de las tres ninguna pero yo lo haría por la comedia por la, sí ya la doble Whopper tiene que ir con nosotros necesito no podéis no llevaros las doble Whopper a caballo no podemos llevarnos las doble Whopper a caballo acepta esa mierda no podéis no llevar colaborar nos llevamos las tres y te dejamos a la pieza real y vendremos a contarte el resultado hay que invertir coñimas de Masí lo estoy deseando le pregunto al enano le pregunto al enano ¿cuánto vale el gnomo? me ha gustado me ha gustado para mí me lo puedo llevar Dissams Dissams gira la cabeza y dice eso es profundamente racista pues si te digo para qué lo quiero es un delito de ocio es todo broma amigo es todo broma sí puedo llevar tengo tres flechas doble Whopper a caballo ya yo ya me voy a acostar un segundo esperen un segundo es que esto es solo la mitad ¿y las mágicas? ah las mágicas esas son las especiales tenemos flechas y virotes de fuego de hielo de rayo lo habitual sí pero yo no necesito yo no necesito virotes para la ballesta mágica porque tengo de sobra compré en el pueblo y bueno ya la ballesta en sí misma creo que tiene suficiente suficiente capacidad de daño para gastarnos ahora mismo como para gastarnos ahora dinero en virotes es evidente que Moon ¿que Moon qué? se ha cortado que es evidente que Moon no ha jugado ¿a qué? al Zelda no es que no había no había de aquella sigamos sigamos para bingo sé lo que es la doble Whopper pero no he jugado al Zelda sigamos para bingo yo creo que ya vamos a ser vio ¿no? vamos a ser vio yo creo que sí aparte de que estamos en la ruina a no ser que me compre una Winchester os queda bastante dinero ¿queréis comprar un carro? ¿queréis comprar comida? el tema de comida ¿cómo lo vamos a hacer? wait a minute con un carro podríamos descansar mientras viajamos ¿no? con un carro no con un vagón perdón con un carruaje podría permitir que uno de vosotros hiciese descansos largos durante el día claro y cargar y cargar todo lo que tenemos y cargar todo pero pero cargar pero lo que pero lo que cargamos ahora mismo no nos crea ningún tipo de desventaja ni a los caballos a los caballos lo genera necesitan algún descanso especial aparte de uno o dos días o como ahora conocéis el mantenimiento normal de un caballo y capacidad de carga hemos ganado claro tampoco hemos comprado tanta cosa pesada que necesitemos y además si es por carga si es por carga mejor que un el cuadro me agrede podemos comprar otro caballo de karma una mula una mula o un burro pero no nos hace falta carga herramientas unas tiendas quechua pues sí no dan una ventaja de descanso y tal pero herramientas de ladrón ¿querías el garfio por cierto Edu? no no algo tipo ganzúa o cosas así las herramientas de ladrón creo que es lo único eso que es un kit como la cajita esta de Dressler que te viene todo tiene varias ganzúas tiene unos aligates pequeños un espejito ingreso para ver a través de tal ¿cuánto cuesta eso? 25 piezas nobles ¿el enano tiene de eso? ¿cuánto? 25 el enano no puede hacer uno con pólvora no me puede hacer uno con pólvora que explote digo el ¿cómo se llama? el Senda ¿no tiene de eso ya? bueno Senda tenía un juego de ganzúas que abrió la caja fuerte él tiene vale verdad tenemos ya ladrón equipado tenemos el ladrón equipado además sacaventes naturales así cuando se ponen a abrir abrió algo cuando había que abrirlo tu papel está ya hecho ya no necesitamos más ganzúas último repaso el alquimista pociones de curación poción de lento de fuego ungüentos curativos para los descansos aceite envenenado y tinta de desplazamiento ¿aceite curativo hemos comprado? ¿la tinta de desplazamiento ¿cuánto valía? 5 piezas reales era caro es que es mágico tenéis el dinero justo para comprarlo escúchame un par de ungüentos un par de ungüentos son 50 piezas más 45 sí y ¿qué era lo otro importante que has dicho? el aceite ¿qué has dicho? aceite envenenado para envenenar hojas o sea armas una pregunta pero eso era que duraba 8 horas ¿no? sí pero una pregunta que es un uso nada más un uso para una espada pero ¿cuántas flechas puedo envenenar? eh el problema de las flechas es que tendrías que tener el bote e irlas mojando antes de tirarlas ¿vale? porque por superficie no se pueden no se pueden tener previamente emponzoñadas por superficie no hay suficiente veneno ahí como para hacer un dado de 4 de daño a un enemigo ¿vale? por ejemplo en los shurikens sí que lo permitiría o en una daga pero en las flechas pero ya los shurikens tienen su poder mágico yo perdón yo creo que una daga una daga que tire la kenia que es un dado de 4 más un dado de 4 es una barbaridad yo para las dagas podría servir porque los shiringuos ese ya tienen sus poderes yo creo que los shiringuos se los vamos a dar una pregunta ¿estáis apuntando a las cosas que estáis comprando? yo me he comprado sí yo lo que he comprado sí las cosas que yo tengo sí vale yo tengo una poción yo es que no he comprado nada yo estoy apuntando el precio pero no eh me da una poción era para mí Brion una de poder esa de la decoración del poder yo tengo eso es lo que yo he apuntado porque yo no he comprado nada más yo he apuntado la armadura de cuero nueva y las 3 flechas doble whopera doble whopera yo quiero volver al Nomo y preguntarle si ha hecho algo por esa experimental que dice ¿se ha hecho qué? algo más algún experimento más un explosivo una carga de algo que se pueda explotar a distancia una cheeseburger si me rellena si me rellena si ha jugueteado si ha jugueteado con la polvor si me rellena el fantasma si si por ahí un euro más nos hace el menú grande yo quiero C4 yo quiero C4 directamente sí estoy experimentando con otras cosas pero no ya te digo que estamos en una fase experimental en la que lo que queremos es resultados y tal darle darle mis descubrimientos a alguien que dice ¿qué tienes que explote? no es exactamente el procedimiento que quiero seguir en este momento en este punto de la investigación y fin escucha el Nomo tiene muy mal carácter se lo quería comprar pero se ha preguntado cuánto cuesta el Nomo el Nomo es majísimo no habéis conocido a nadie más majo en mucho tiempo por eso lo quería llevármelo es encantador optimista alegre tiene cara siempre alegre es una pasada vale tengo apuntados dos ungüentos protivos aceite envenenado ¿cuántos? aceite envenenado vale 40 no el aceite no o si para las dagas al final contra el aceite yo creo que para Kenia iría muy bien personalmente ¿cuánto cuesta? 40 yo creo que sí si puedes envenenar cuatro dagas con una dos permitiría que envenenase una daga o los cuatro shurikens ¿de una vez? sí con un bote vale pues venga apunta solo a la Kenia Kenia apunta antes de venenando aceite envenenado ¿cuántos? uno un bote ya está vale ¿algo más? ¿alguien más? ¿algo? ¿terminamos? no y por favor vámonos que yo me temo que nos alcance los que andaban buscándonos echáis cuentas echáis cuentas y a medida que a la noche el crepúsculo empieza a caer sobre las chimeneas siempre toda la tarde de compras que guay hay mucha gente que odia los capítulos de compras y hay gente que los ama por ejemplo Edu lo está odiando desde hace una hora odiando todo el rato los demás lo están encantando a mí me gusta mucho echáis vueltas cuentas y de las 12 piezas reales que os dio Marlon habéis gastado 7 piezas reales y 69 nobles apunta contable apunta contable y habíais gastado ya 10 perdón habíais gastado ya 10 quedan 4 y 31 espera habíamos gastado 10 ¿de qué? 10 nobles 10 nobles quedaban 11 reales y 90 la lista de precios 10 nos quedan 5 piezas reales nos quedan 4 piezas reales y 21 nobles 4 reales de 12 7 me quedan 5 no ya pero son 7 y pico eran 12 eran 12 se quedaron 11 con 90 ahora gastamos 7 con 7 con 80 prácticamente ah entonces claro y 10 10 piezas nobles le dimos a 10 piezas nobles 4 piezas reales 21 nobles 21 nobles y os sabéis por las 10 piezas os informo que por las 10 piezas nobles que le disteis a Verdan os habéis ahorrado unas 80 bueno ni tan mal ni tan mal ¿qué queréis hacer? no quiero decir que os lo dije pero era una tirada complicada el descubrir si Devdan decía la verdad o no ese quería dejarlo ahí si no llegas a sacar una tirada tan alta se va con la lista bueno ya se nos está haciendo de noche sí aquí era la posada del descanso dorado el descanso dorado es ¿verdad? ¿dolvimos en una cama para variar o nos vamos corriendo? un bañito una noche de sueño en una cama Brión se quiere ir al bosque pero muy fuertemente a Brión le podemos poner pañitos fríos para que se le baje la fiebre pero si lo bien que se está a raso viendo las estrellas con el lentito bañadero ¿de vez en cuando? te bañas en rocío que no hay nada mejor en el mundo escondidos en el bosque es una maravilla Senda dice pues yo prefiero la idea de la cama ¿eh? claro llevamos una semana que vaya es que estamos muy baqueteados vale venga pues vamos vamos allí y ahora y ahora que nos cobren por cuidarnos los caballos llegáis al descanso dorado efectivamente fuera hay un hay un establo en el que un chaval joven se encarga de vuestros caballos se queda esperando una propina aunque no la pide se pone ahí a atar Kenia ¿cuánto es una propina en estos casos? ¿qué propina es normal en esta civilización? el 10% con una pieza usa piezas usa piezas comunes las que tú creas comunes no llegues a una pieza no hay 5 o 6 piezas comunes una cerveza es una pieza común la referencia para eso es esa total que si le doy 3 piezas comunes ya está bien vamos nos trae los caballos cepillados mañana el niño dice gracias igual no los cepilla pero tampoco los escupe eran 10 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 no le importa que le escupan musgo es toma muchacho ven pa'cá toma ven pa'cá toma 7 más muchas gracias señora igual ahora lo se pilla igual no sabemos lo descubriremos mañana mañana entráis es una posada bastante confortable está al lado de un templo de un templo abandonado es un templo a a Lux la diosa mayoritaria yo necesito yo necesito que el templo sea dedicado a la lluvia no no es un templo no es un templo de Eir no es un templo a ningún ídolo intermedio es un templo a Lux la diosa de la luz la diosa de la creación la religión mayoritaria es es Lux y esta es un templo que claramente está abandonado en el que no hay servicios no se adora ya hace mucho tiempo y de hecho se está como reutilizado medio como mercado al aire libre y sabéis que Andel el imperio al sur es religioso es seguidor de Lux y esta ciudad era suya antes de la rebelión de Jane Mullethorne y bueno este era un poco el templo central de la ciudad en aquel momento y justo al lado está el descanso dorado entráis es un sitio no es lujoso pero está muy bien os atiende Ariel Cornwallis una señora de mediana edad ¿qué puedo hacer por ustedes? pues venimos de parte de que aquí nos van son datos muy bien claro que sí ¿quieren cenar? guapetona ¿queremos cenar y dormir? y dormir biches ¿queremos biches? biches ¿tienes dinero para eso? ¿será una habitación individual para cada uno? pueden ser dos dobles también entiendo que si alguno si alguno desea compañía también puede ser provista y en ese caso entiendo que sería una habitación individual no tendría ningún problema en compartir la habitación contigo Kenia si te parece bien a mí también vale pues entonces y Senda dice a menos y Senda claro no Senda si quieres te puedes venir a nuestra habitación venga vente con nosotros se viene con nosotras a ver una triple una triple vamos a dejar una cosa clara si alguien quiere compañía ajena al grupo pues que coja una individual nosotros no somos mirados por dinero pero eso pero eso no sale del bote no la compañía no sale del bote os cobran por la cena y la noche cuatro piezas nobles cuatro piezas nobles por todos la cena el desayuno y la noche te daba para la compañía y todo creo que hemos perdido un poquito la perspectiva tenemos que pensar en este dinero porque o sea cuatro piezas nobles todo eso todos es como que hemos comprado cosas que valen mucho más y hemos perdido la perspectiva de cuánto vale este dinero de verdad sabes yo reconojo que no estoy consciente vamos a ver vamos a ver no me jodáis podemos irnos al bosque a ahorrar y ahora os ponéis si te vais a pagar pagáis si vais a tener lujo se pone sin miseria no a mí 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 es que si esto pagáis personalmente no me parece nada caro cuatro piezas nobles por cenar y dormir los cinco pues que alguien se las apunte por favor la contable yo me las he apuntado pues no es que quejéis hostias pues se paga y punto se paga y punto hostias se paga y punto y lo bien que hemos dormido qué tal buenos días ¿te habéis cansado bien? te voy a decir una rosa un momentito se ha notado mucho la diferencia o sea entre esto y haber ido al bosque no hay color no tiene nada que ver a ver Corning has estado trabajando con tu espada esta para aumentar la conectividad igual igual por primera vez os tomáis una copa los cinco tranquilamente y habláis de algo que no sea el trabajo y que no sea el yo no quiero la muerte de Sándor en vuestra conciencia uuuh es algo os tomáis unas cervezas coméis un pato bastante bastante rico dada la circunstancia y cocinado correctamente no quemado cocinado correctamente no quemado en la hoguera y y aquellos de vosotros que estéis acostumbrados a las camas dormís una noche muy diferente yo creo que creo que abrió acabo durmiendo con el suelo después de dar vueltas dar vueltas en la cama un rato se baja al suelo y duerme ahí perfectamente y cuando el amanecer empieza a despuntar sobre las chimeneas de Mulezón vamos a dejarlo por hoy y oye muy bien vaya vaya lo que se ha costado comprar madre mía ha costado ha costado pero bueno que no sabemos que no sabemos también nos costó la primera un montón y ahora ya vamos matando ahí muertos vivientes las compras se han llevado medio tiempo cuando yo era joven y jugaba el rol en los tiempos mozos cuando yo inventé yo introduje Runeque las compras se hacían fuera de juego ya dejábamos de jugar nos sentábamos y era claro pero bueno hay gente que las hace hay gente que las hace fuera del juego fuera del juego o sea tú tienes tu dinero te dejan el manual y tú compras tus cosas dices de entrepartida de partida de 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 si porque más había cosas que sabía que quería a mí me ha servido para que empecéis a ver eso el valor que tiene este dinero el valor que tiene un objeto mágico quería hacer la escena de la hechicera común había había cosillas que justificaban el el hacerlo por cierto si podéis resistir a tentación mejor que no miréis el vídeo cuando lo suba de la conversación de la hechicera común si no se me había ni ocurrido si os apetece si os apetece verlo tampoco puedo hacer nada para evitarlo así que lo hacéis ahora ya es una lucha creo que ninguno de los tres lo había pensado y ahora no me va a poner nada de verlo yo no había caído tampoco porque tengo tengo que confesar que no o sea o sea a ver explica un streaming lo que me estáis diciendo es que me estoy currando todo el mes la edición de los vídeos con introducción ahí anteriormente enrolen familia yo veo las introducciones porque me encantan las introducciones están geniales le hacéis tantísimo caso que ni siquiera se os había ocurrido que podíais ver la escena que os habéis perdido en blogón oye por cierto que estuve antes mirando hay una sesión que tiene casi mil visualizaciones sí la primera la gente obviamente tiene los primeros capítulos van teniendo más visualizaciones que los últimos pero 50 personas ya nos están siguiendo la campaña tranquilamente en su propio horario un saludito un saludo a las 50 personas que nos siguen la campaña nos lo estamos pasando muy bien nosotros no sabemos cómo ya nos va y vienen se avecinan cosas guays tenía preparado yo tenía preparado yo para hoy se avecinan cosas guays porque tan guays que aunque sabía que no ibais a pasar de la compra he preparado frontera y lo que viene después de frontera necesito eso muy fuerte tienen cosas guays es que este tío este tío no nos conoce no trabajes a tan largo plazo no podía no podía no puedo no hacerlo no puedo no hacerlo no no porque nosotros llegamos a frontera y de repente nos da 5 matamos a alguien tiramos 40 minutos con cualquier chorrada que no ahí fracallísimo no pero esto pero lo otro sinceramente no tenéis ni idea de las cosas que habéis dejado otras de las horas de preparación que habéis ignorado ya lo cual está muy guay que lo hago lo hago encantado claro uno de los grandes encantos que tiene yo me lo imagino porque tú tendrás que abrir todas las posibilidades de las tontas que nosotros podamos hacer tengo más o menos claro lo que vais lo que vais a ir haciendo pero bueno hay posibilidades gente a la que no veis en este pueblo por ejemplo se ha dado la lista de esta es la peña que vais a ver pero hay otros sitios en los que pues según donde explore según donde vayas bueno el castillo de Zandor os faltaba la mitad y había movidas allí abajo pero lo del castillo fue una cosa fue una cosa de le vamos a robar primera habitación coge la pasta y corre pregúntale detención orcos vale eso estaba claro segunda habitación coño ha encontrado a Zandor tercera habitación coño ha encontrado el despacho cuarta habitación coño ha encontrado el dinero corre a chuparla oye Samuel estábamos hablando oye ya no estamos en youtube ¿no? si estamos en youtube todavía si estamos pero da igual pues entonces no digo lo que iba a decir vale pues perdón autocensura os queremos fans a ver un momentito